Continuamos nuestro tema sobre diseño de filtro con el diseño de filtro FIR, lo que hemos estado viendo hasta ahora es como traspasar especificaciones que teníamos en el discreto, pasarlas al continuo, diseñar un filtro continuo y luego devolverlo al mundo discreto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser diseñar directamente nuestro filtro en el mundo discreto. Vamos a ver cuatro técnicas para ellas, hay infinidad de técnicas y cada vez que se publica una revista científica sobre procesador de señal suelen aparecer nuevos métodos de diseño de filtro. Vamos a ver solamente cuatro que serían el inventanado de respuesta al impulso, el inventanado de Kaiser que será lo que veamos en la sesión de hoy y en la siguiente sesión veremos aproximaciones óptimas y aproximaciones iterativas. El diseño FIR por inventanado de respuesta al impulso se basa en tomar una respuesta en frecuencia deseada, veríamos cual sería por medio de la transformación de Fourier inversa, veríamos cual sería la respuesta al impulso deseada, pero es normalmente, por ejemplo, normalmente queremos filtros paso bajo o filtros paso o lo que sea, pero vamos a considerar el caso de filtros paso bajo. Los filtros paso bajo, idealmente lo que nos gustaría es que tuviese una respuesta muy abrupta, o sea que hasta una determinada frecuencia dejará pasar todo y a partir de esa frecuencia no dejará pasar nada. Eso es lo que sería un escalón en frecuencia. Ya sabemos que un escalón en frecuencia se corresponde con una async en el tiempo. Esa async en el tiempo es difícil de implementar puesto que la convolución con esa async nos va a hacer que tengamos que considerar muestras entre menos infinito e infinito. Como eso no es factible, lo que vamos a hacer va a ser inventanarla, eso es lo que se llama truncamiento. Entonces lo que vamos a coger va a ser la respuesta de verdad que nosotros vamos a implementar, va a ser una cierta hdn, que va a ser la h deseada dn, es decir, esa async, pero enventanada con una cierta ventana w. Lo más natural sería simplemente por una ventana cuadrada, pero vamos a ver que eso no es lo óptimo, o por lo menos no siempre es lo más deseable. Si yo pongo una ventana cuadrada, o una ventana en general, y multiplico en el tiempo por esa ventana, si hago la transformada de Fourier, veo que la respuesta en frecuencia que yo obtengo es 1 partido de 2pi y la convolución periódica entre la respuesta ideal que yo deseaba, que sería la función escalón en frecuencia, convolucionado con la función de transferencia o con la transformada de Fourier de la ventana. Aquí os pongo simplemente cuál es la definición de convolución periódica. Es la convolución que tiene como periodo 2pi y que se define de esta forma. Veamos un ejemplo. Si nosotros queremos diseñar una ventana, un filtro que tenga una respuesta rectangular en frecuencia, como la que tenemos aquí en la figura, sería la curva azul, y lo multiplico por una ventana cuadrada, una ventana rectangular de m muestras, como la que tenemos aquí en el ejemplo, pues lo que tendremos será la convolución, como ya sabemos, entre la respuesta ideal y la respuesta de la ventana. La respuesta de la ventana, la transformada de Fourier de la ventana, sería la curva verde que os he representado en esta gráfica. Y luego la convolución de esta curva verde, que aquí solamente estoy representando la amplitud, pero esto es una async, realmente estos lóbulos negativos. Pues la convolución de esta respuesta en frecuencia de la ventana con la respuesta ideal, pues lo que me da es la curva roja, que es la respuesta de verdad que voy a tener en mi sistema. Esa respuesta de verdad, en esa gráfica os estoy representando con una longitud de ventana de m igual a 10, y veo que si yo cojo la async y la trunco solamente a 10 muestras, pues no tengo exactamente una respuesta en frecuencia que sea muy estable, tanto como sería la respuesta ideal ese escalón. ¿Cómo puedo conseguir que sea más estable? Pues en vez de recortar solamente con 10 muestras, recorto con 100 muestras. Entonces la transformada de Fourier de la ventana se me hace mucho más estrecha, se me hace mucho más tipo delta, y la convolución de esa ventana cuadrada con esa ventana que es casi una delta, pues me queda esa función que tenemos aquí. Aquí vemos un fenómeno que ya conocéis vosotros bien, que es el fenómeno de Jips, que no me lo voy a quitar por mucho que yo siga aumentando el número de ventanas de la muestra. Eso es por culpa de haber utilizado una ventana cuadrada en el tiempo. ¿Cuáles serían los objetivos para nuestra ventana? Pues idealmente lo que queremos es que tenga el soporte más pequeño posible, es decir, que esa M que hablábamos antes, que yo recortaba a 10 muestras o a 100 muestras, pues sea el menor número de muestras posible, porque con eso me voy a ahorrar cálculos a la hora de implementar las convoluciones. Y por otro lado, lo que me interesa es que sea su respuesta en frecuencia, pues sea lo más corta posible, sea lo más tipo delta posible, porque la convolución con una delta, pues se quedaría en la misma función. Esos dos requerimientos son opuestos el uno al otro. Normalmente si tenemos un soporte muy pequeño en el tiempo, pues eso implica transformadas de Fourier que tienen un soporte muy amplio, con lo cual se van a parecer poco a una delta. Y al revés, si en Fourier se parece mucho a una delta, entonces en el tiempo tienden a tener soportes muy amplios. Necesitan muchas muestras para poder tener ese soporte tan pequeño en Fourier. En concreto va a haber dos parámetros que nos van a interesar a la hora de caracterizar una ventana. El primero va a ser lo que vamos a llamar la anchura del lóbulo principal, que lo vamos a definir como la separación entre los dos primeros ceros, uno negativo y otro positivo. Y el segundo parámetro que vamos a utilizar para caracterizar nuestra respuesta en frecuencia va a ser el pico del lóbulo secundario, es decir, cuánto mide esta amplitud del segundo pico de esa respuesta con múltiples picos que va a tener normalmente nuestra respuesta en frecuencia de la ventana. Idealmente lo que nos gustaría es que tuviera un pico del lóbulo secundario muy pequeño y una anchura del lóbulo principal también muy pequeña, solo que sería lo más parecido a una delta. ¿Qué ventanas podemos utilizar? Pues podemos utilizar la ventana rectangular, que ya la hemos visto. Sería la que está definida entre 0 y m y vale 1 entre 0 y m y 0 en el resto. También recibe el nombre de ventana de Dirichlet. Luego tendremos la ventana triangular, que es la convolución de dos ventanas de Dirichlet. Y se la atribuye a Bartlett. Luego tendríamos la ventana de Hanning. La ventana de Hanning se define en vez de con funciones polinómicas. Fijaos que esto es un polinomio de orden 1 en cada uno de los tramos. Un polinomio de orden 1 en n. Pues en vez de funciones polinómicas lo que utiliza son funciones trigonométricas. Pero todas están definidas entre 0 y m. Luego tendríamos la ventana de Hamming, que es la misma ventana de Hanning, pero con coeficientes ligeramente diferentes. Veis que aquí tenemos 0,5 y 0,5. Aquí tenemos 0,54 y 0,46. Luego tendríamos la ventana de Parse. La ventana de Parse vuelve a las funciones polinómicas, pero en vez de tener polinomios de orden 1, como teníamos en la ventana triangular, lo que tenemos son polinomios de orden 3. Aquí el polinomio de orden 3 es claro. Tendríamos una n y una n elevada al cubo. Eso va a dar un polinomio de orden 3. Y aquí tendríamos una n cuadrado. Y aquí tendríamos una n y el producto de n cuadrado con n sería n al cubo. Una característica importante de estas ventanas es que todas tienen fase lineal, lo cual es bueno puesto que sabemos que no va a distorsionar el retardo del grupo y por lo tanto los pulsos y las señales que atraviesen en nuestro filtro van a tener un retardo uniforme, con lo que no se van a deformar. De nuevo, estamos utilizando herramientas que han desarrollado grandes hombres dentro del mundo de las matemáticas y del proceso de señal. Por ejemplo, la ventana de Dirichlet, que era la rectangular. Pues Dirichlet fue un matemático alemán que vivió en el siglo XIX, trabajó fundamentalmente en la Universidad de Berlín y fue profesor de gente tan importante como Eichstein o Kronecker, que sí que os suena de señales, o Lipschitz. Y toda esta gente se dedicó en gran medida al análisis de funciones. También Dirichlet. De hecho, fue Dirichlet uno de los que formalizó la transforma de Fourier. Cuando se publicó la transforma de Fourier, se le criticaba a Fourier que era poco riguroso y fue Dirichlet uno de los que la formalizó y la hizo de forma mucho más rigurosa. En la ventana de Bartlett, que es la triangular, pues Bartlett era un estadístico inglés, pertenece a la escuela londinense de estadística y trabajó en el University College of London y trabajó con gente tan importante como Neyman, Pearson, Fischer y Wishart, que si estudiáis estadística, pues veréis que son de las grandes figuras del siglo XX de la estadística. Y su ventana aparece en un contexto de análisis estadístico, pero nosotros la hemos adaptado para el diseño de filtros. Luego, la ventana de Hanning, viene de Julius von Hahn, que fue un meteorólogo austríaco, también del siglo XIX, trabajó en la Universidad de Gras, y su ventana realmente, quien la metió dentro del diseño de filtros, fueron Blackman y Taki en el año 59, que Blackman y Taki son también dos de los grandes procesados de señal. Luego, la ventana de Hanning la introdujo un matemático estadounidense que vivió en el siglo XX. Este trabajó en los laboratorios Bell, que es el equivalente de Telefónica en Estados Unidos, y trabajó en los años 40, años 50, en unos laboratorios muy, muy activos, tanto en el desarrollo de procesado de señal, como en cualquier cosa relacionada con la electrónica y las comunicaciones. Trabajó con Shannon, que también trabajaba en esa época en esos laboratorios, y tuvieron grandes contribuciones al diseño de filtros. Luego, la ventana de Parsen se debe a Emmanuel Parsen, que es un estadístico estadounidense que todavía vive, está activo, está dando clases en la Universidad de Texas, y su ventana aparece como estimación de funciones de densidad de probabilidad. Veis que el diseño de filtros en esta área tiene grandes conexiones con las estadísticas. Luego, la ventana de Kaiser, que no la he introducido todavía, pero la veremos más adelante, pues también es de un estadístico estadounidense que también está activo, da clases en la Universidad de Duke, y trabajó en el diseño de filtros. Bueno, veamos cada una de las ventanas. Esas ventanas que hemos ido antes definiendo, que eran polinomios de orden 1, polinomios de orden 3, o funciones trigonométricas, pues tienen este aspecto. Esta sería la línea azul, la ventana rectangular, que aquí se acabaría, tendría una longitud de entre 0 y 1000, y luego pasaría a 0 de nuevo. La ventana de Bartlett, que es una ventana triangular, pues sería la convolución de dos ventanas rectangulares, claro, de mitad de tamaño, en vez de tamaño 1000, tamaño 500, una de tamaño 500 con otra ventana 500, con otra ventana rectangular de tamaño 500, convolucionadas nos daría la triangular. Luego tenemos la ventana de Hanning, que era la que tenía funciones trigonométricas con coeficientes 0,5, 0,5, la de Hamming, la que modificaba los coeficientes, y por último la de Parsen. Cosas a destacar de las ventanas, pues, por ejemplo, la ventana rectangular tiene una discontinuidad, eso es malo y era precisamente lo que provocaba el fenómeno de Jeeves. Eso también le ocurre a la ventana de Hamming, lo que pasa es que la ventana de Hamming tiene, fijaos aquí la discontinuidad, tiene una discontinuidad aquí, pero es una discontinuidad mucho más pequeña. Ventanas que no tienen discontinuidades, pues serían, por ejemplo, la triangular, la de Hanning y la de Parsen. La de Hanning, además, tiene, ella es continua, pero su derivada no es continua, así que calculé la derivada en este punto, pues la derivada por la izquierda tendrá una cierta pendiente, mientras que la derivada por la derecha es 0. Por lo tanto, la derivada no es continua. Las otras derivadas sí, las otras dos ventanas, la de Hamming y la de Parsen, sí que cuando se aproximan al extremo de la ventana son derivables, con lo cual no introducen discontinuidades ni en la ventana ni en la derivada de la ventana. Eso, pues tiene importantes repercusiones en Fourier. En Fourier, lo que vemos es que la ventana rectangular, que en principio era la que tenía una discontinuidad más grande, pues es también, y un soporte en el tiempo más grande, es la que tiene un lóbulo principal más estrecho. De hecho, esa es una de las propiedades de la ventana rectangular. Es la ventana que en Fourier tiene el lóbulo más estrecho. No hay otra que tenga un lóbulo más estrecho que ella. Por contra, es la que tiene el pico del lóbulo secundario más alto y ese es el que está relacionado con el fenómeno de Gibbs. Luego, tendríamos la ventana rectangular, perdón, la ventana triangular, pues sería esta verde que tenemos aquí y vemos que tiene un lóbulo principal un poco más ancho y un lóbulo secundario un poco más bajo que, bastante más bajo de hecho, que es la de la ventana rectangular. Luego, conforme vamos haciendo la ventana cada vez más suave, pues se nos va abriendo el lóbulo secundario, el lóbulo principal, por ejemplo, la de Parsen era la más suave en el tiempo, pues el lóbulo principal de la ventana de Parsen es el más ancho de todos. Y de nuevo, ese compromiso entre anchura del lóbulo principal, por ejemplo, la de Parsen podéis ver que tiene un lóbulo muy ancho, pero tiene un lóbulo secundario excesivamente bajo. Entonces, siempre que queramos tener lóbulos secundarios bajos, parece que tenemos que pagar el precio de tener lóbulos principales anchos. Aquí lo que tenéis como ejercicio es que reproduzcáis tanto estas ventanas que hemos pintado en el tiempo como sus transformadas de Fourier. No es difícil simplemente cogerse las ecuaciones que tenemos aquí, implementarlas en MATLAB y hacer tanto la representación en el tiempo como la representación en frecuencia. Si ahora hacemos la convolución periódica con una ventana con un filtro paso-bajo-ideal pues tendríamos esta función escalón que sería el filtro paso-bajo-ideal que sería el filtro que nosotros quisiéramos diseñar lo hemos puesto a frecuencia pi medios y ahora si lo convolucionamos con la ventana rectangular pues tenemos esta sería la respuesta con la ventana rectangular esta roja la respuesta con la ventana de Bartlett de la misma longitud con la ventana de Hanin Hanin vemos que Hanin y Hanin apenas tienen diferencias y Parsen es mucho más suave que el resto de las ventanas quizá en este caso pues un compromiso más o menos razonable pues sería el que alcanzarían Hanin y Hanin y de nuevo lo que tenéis como ejercicio es que representéis esta calculéis explícitamente esta convolución circular y quizás ahí la principal dificultad es cómo implementar la la convolución circular bueno pues una vez que tenemos todas estas ventanas introducidas no hemos introducido la de Blackman la formulación de Blackman pero es también una de las que podríamos haber usado pues lo que tenemos es que la anchura la amplitud del lóbulo secundario en decibelios esta cantidad está puesta en decibelios pues es una cantidad fija fijaos como la la altura no depende de la M esa atenuación que vamos a tener en el lóbulo secundario no depende de la M con lo cual si nosotros queremos tener una determinada error delta pues lo que podemos comprobar es si bueno esta es la altura del lóbulo secundario este sería el error que cometeríamos después de realizar la convolución pues el rizado que vamos a tener fijaos como con todas tenemos un rizado pues el rizado que vamos a tener y el error que vamos a tener al usar una determinada ventana va a venir determinada única y exclusivamente por el tipo de ventana no por la anchura que le demos a esa ventana lo que si va a depender de la anchura que le demos a la ventana es la anchura del lóbulo principal el lóbulo principal si que tiene una anchura que depende de la longitud de la ventana pero el rizado que vamos a tener que está relacionado con la delta pues ese no ese si que depende exclusivamente de la forma que tenga la ventana y aquí lo que tenéis son los parámetros beta de las ventanas de Kaiser que veremos a continuación estas serían las equivalentes en la anchura de la banda de transición un ejemplo de como se diseña con este tipo de ventana tenemos aquí nuestro nuestro apple entonces tendríamos esta sería la respuesta en frecuencia esta sería la respuesta al impulso y si yo ahora por ejemplo pues estamos utilizando una ventana de humming y un filtro paso bajo de fir si yo ahora subimos el orden del filtro pues vemos como esa transición se hace mucho más pequeña veis que como la transición es mucho más abrupta pero por contra lo que estamos haciendo aquí no han puesto el eje pero o sea no han puesto cuantas muestras tenemos en este eje pero lo que estamos haciendo es aumentar fijaos como si yo voy disminuyendo el orden tengo cada vez menos muestras entonces claro que menos muestras aquí se me traduce en lóbulos principales más ancho aunque fijaos como la altura del lóbulo secundario apenas varía si yo ahora cojo cualquier otra ventana puedo implementar a partir de cierto instante se me hace una representación continua pero lo que estamos haciendo es aumentar el número de muestras pues si aumento el orden haciendo que esta transición sea cada vez más abrupta y luego puedo convolucionar con una función paso bajo ideal que tenga la frecuencia que yo quiera si ahora podéis cambiar cualquier tipo de ventana podéis utilizar filtros paso alto o filtros paso bajo por ejemplo vamos a utilizar un fir paso alto y la idea es la misma o sea podemos podemos calcular la convolución con una determinada ventana y esa ventana nos va a dar esta es la respuesta del filtro ideal ya recortada con la ventana que estemos poniendo aquí además pues tenéis podéis jugar un poco con el sonido podéis poner podéis poner ruido podéis poner un seno de determinada frecuencia entonces por ejemplo si excitamos a esta frecuencia pues veis como apenas pasa la amplitud es muy pequeña si yo ahora lo dejo pasar pues ahora sí que se escuche tiene una amplitud relativamente grande si nos acercamos a la banda de transición pues cada vez se escucha menos bueno las ventanas de Kaiser las ventanas de Kaiser podemos una vez que ya hemos tenido una primera aproximación al enventanado pues podemos preguntarnos bueno ¿cuál sería la mejor ventana si yo lo que quiero es que tengan que estén muy concentradas en el origen en frecuencia para que sean lo más delta posible bueno pues ¿cuál sería la mejor ventana si yo puedo utilizar solamente hasta m muestras? bueno pues la solución óptima es un tipo de funciones que se llaman Prolate Esferoidal Wave Functions y estas funciones son suficientemente complicadas como para que no las veamos en este curso existe una solución que es cuasi óptima que son las ventanas de Kaiser las ventanas de Kaiser se definen como veis aquí en la en la pantalla utilizan una función que es la función modificada de Bessel de primera especie y orden cero que es la función y cero que normalmente no estamos tan acostumbrados a ellas pero es como el que habla de un seno o un coseno pues es una función más que es la función y cero esa función y cero pues tiene un argumento que depende de la n si aquí tenéis algunos ejemplos de diferentes formas de la función W de la ventana para diferentes valores de beta entonces para beta igual a cero tenemos justo la ventana rectangular o sea que la ventana rectangular es un caso particular de la ventana de Kaiser con beta igual a cero luego tendríamos pues para beta igual a tres que vemos que tiene una discontinuidad para beta igual a seis beta igual a nueve etcétera aquí tenéis un par de ejemplos de cómo varía la respuesta en frecuencia en función tanto de la longitud de la ventana perdón de la longitud de la ventana aquí a la derecha y de la beta a la izquierda vamos a fijar por ejemplo la longitud de la ventana a treinta y dos muestras y vamos a ver qué pasa cuando aumento la beta de entre cero y nueve bueno pues para beta igual a cero tendría una ventana que sería rectangular esta sería respuesta en frecuencia ventana rectangular y conforme voy aumentando la beta se me iba haciendo más suave con lo cual el lóbulo principal se me va ensanchando veis como se va ensanchando hasta llegar a nueve hasta beta igual a nueve y a la vez el lóbulo secundario se va haciendo cada vez más pequeño si yo ahora lo que hago es que fijo la beta y hago la m cada vez más grande hago la ventana cada vez más grande pues empiezo con ventanas relativamente grandes en frecuencia con un lóbulo principal muy ancho y conforme voy aumentando la m voy haciendo que esa ventana sea cada vez más estrecha ese lóbulo principal sea cada vez más estrecha fijaos como la altura del lóbulo secundario no varía porque la ventana la altura del lóbulo secundario no dependía de la m lo veis aquí como este lóbulo tiene la misma altura que este que este y que este a continuación vamos a ver como se diseñan filtros con ventanas de Kaiser las ventanas de Kaiser hemos visto que tiene un parámetro muy importante que es la beta bueno la beta y la longitud de la ventana bueno pues dadas unas especificaciones que yo tenga en frecuencia cuáles son la beta y la longitud de la ventana que debo elegir bueno pues existe un par de formulillas muy sencillas de aplicar entonces nosotros tendríamos aquí nuestras especificaciones del filtro y esas especificaciones del filtro pues nos dirán que tiene una ganancia de 1 más o menos una cierta delta y aquí tendremos un rizado también permitido de delta si estas dos deltas son diferentes pues cogeríamos la más restrictiva y el segundo parámetro que vamos a utilizar va a ser la anchura de la banda de transición también hemos visto que la longitud del filtro la longitud de la ventana controla como de abrupto es esta transición con lo cual va a ser un parámetro importante bueno pues definimos la anchura de la banda de transición como la frecuencia donde comienza la banda de rechazo menos la frecuencia donde termina la banda de paso a partir de la delta pues calculamos este parámetro a como el menos 20 logaritmo en base 10 de delta fijaos como este parámetro a es un parámetro que se define en potencia la delta es un factor de amplitud y amplitud al cuadrado tiene unidades de potencia y bueno este amplitud al cuadrado el cuadrado lo hemos sacado fuera del logaritmo entonces nos quedaría en vez de 10 logaritmos en base 10 nos quedan 20 logaritmos en base 10 y esto se mide en decibelios una vez que tenemos la anchura de la banda de transición pues podemos calcular automáticamente la m que por medio de esta fórmula y eso nos va a dar la longitud del filtro si nos queda un número fraccionario pues lo aproximamos por el número entero inmediatamente superior no podemos ir al inmediatamente inferior redondar hacia abajo porque no cumpliríamos las especificaciones del filtro y luego ya tenemos la longitud del filtro y ahora lo que nos hace falta es la beta pues la beta una vez que tenemos delta con delta calculamos a y nos metemos en esta función si la A es mayor que 50 pues la beta será esta formulilla si la A está entre 21 y 50 pues la beta será el resultado de aplicar a esta fórmula si la A es menor que 21 pues será 0 vamos a un ejemplo supongamos que queremos diseñar un filtro que tenga ganancia tenga un rizado pues en la banda de paso pues entre 0,975 y 1 y la banda de paso termina en el 0,2 pi y a partir de aquí empieza en 0,1 y empieza a partir de 0,3 pi bueno la delta pues la delta será el mínimo entre lo que podamos oscilar en la banda de paso y lo que podamos oscilar en la banda de rechazo aquí en este caso pues lo más restrictivo es la banda de paso una vez que tenemos esta delta pues podríamos calcularla que en este caso será de 32 la anchura de la banda de transición pues sería la diferencia entre 0,2 pi 0,3 pi que es 0,1 pi pues con esta delta y con esta anchura pues nos venimos calculamos la beta la beta a varía 32 con lo cual nos tenemos que meter en esta rama de la función sustituimos beta aquí y aquí y nos sale que la beta es 2,40 y la M que es la longitud del filtro sale 33,49 y lo tendremos solamente al entero superior sino al entero impar superior porque queremos que la que la señal que la ventana tenga una longitud impar para que tenga el mismo número de muestras a la izquierda de una muestra central y a la derecha de la muestra central ahora ¿cuál sería? esta es la ventana con la que tenemos que convolucionar pero ¿cuál sería nuestra respuesta deseada con la que tenemos que convolucionar esta ventana? pues sería un filtro paso bajo ideal con esta frecuencia de corte la frecuencia de corte será la mitad de la frecuencia que se encuentra justo en mitad de la banda de transición es decir omega p más omega s partido 2 con esta omega c pues esta omega c partido pi por la sinc omega c partido pi n sería la respuesta ideal esta respuesta ideal está centrada en el origen en esa ventana centrada en el origen pues es donde en esa respuesta centrada en el origen es donde colocamos la ventana esta w tiene que estar también centrada en el origen y esa ventana truncada la llamamos h prima h prima la desplazamos m menos uno medios muestras a la derecha y ya la tenemos centrada de forma que comience en cero y vaya hasta m esta sería la respuesta en el tiempo de nuestro filtro nuestro filtro el filtro ideal pues sería la curva la señal azul que hemos presentado aquí esta sería la parte correspondiente a omega c partido pi por la sinc ahora cuando yo la ventana pues sería esta señal verde y cuando yo multiplique la señal verde por la señal azul por lo que obtengo la señal roja que sería la ventana con la que de verdad tengo yo que la respuesta al impulso con la que de verdad tengo yo que filtrar las señales para que tengan estas especificaciones en frecuencia si vemos todo este proceso en frecuencia pues veríamos como la respuesta ideal sería una respuesta que tendría un escalón que estaría definido entre uno luego aquí la mitad de la banda de transición y luego cero luego eso lo tengo que convolucionar con esta señal verde que sería la respuesta en frecuencia de la ventana y esa respuesta en frecuencia convolucionada con la respuesta ideal pues lo que me da sería la señal roja que es el filtro que realmente yo estoy implementando al final y que puedo comprobar que efectivamente cumple las especificaciones si en vez de utilizar la convolución con la ventana de Kaiser hubiese convolucionado con una ventana rectangular luego como efectivamente que sería la curva azul efectivamente no estaría cumpliendo esas especificaciones aquí tendría un rebote demasiado grande luego en fase pues bueno todas las señales tienen simetría con respecto a una muestra con lo cual todas tienen fase lineal y vemos como tanto la ventana tiene fase lineal como la señal paso bajo con ventana rectangular y la señal paso bajo con ventana de Kaiser veamos otro ejemplo supongamos que queremos diseñar un diferenciador discreto el diferenciador discreto pues es una es un sistema que tiene en frecuencia pues tiene esta expresión pues sería j omega y claro j omega no está centrado es una respuesta de un filtro no causal si yo lo quiero hacer causal pues lo que hago es que lo retraso m medios muestras y eso es lo que me da este término de fase de elevado a menos j o menos j m medios omega si hacéis la transforma de Fourier inversa de esta respuesta en frecuencia pues lo que os queda sería esto de aquí es el coseno aquí os queda una sinc y aquí quedaría esto se llama también el seno cociente y esto es lo que se llamaría el coseno cociente si ahora yo cojo esta es la respuesta ideal que está sin enventanar si yo ahora la inventano con una beta de por ejemplo 240 pues lo que tengo sería si utilizo una ventana de Kaiser que no tenga simetría que tenga 40 muestras no tiene simetría con respecto a una muestra aquí hay una muestra más que aquí y bueno pues vemos como en frecuencia la respuesta esta se hace un poco pues no demasiado lineal en esta alta frecuencia si utilizo el mismo diferenciador pero con una ventana de Kaiser de m igual a 39 un número impar de muestra ahora esto sí que se parece mucho más a un diferenciador que estamos acostumbrados es de pues 1 menos 1 esa sería su respuesta en frecuencia en el tiempo perdón y aquí ponemos como se parece a ese 1 menos 1 que teníamos y la respuesta en frecuencia pues es mucho más lineal incluso hasta alta frecuencia vemos aquí un ejemplillo de diseño de filtros con ventanas de Kaiser aquí tendríamos pues si queremos diseñar un filtro paso bajo paso alto paso banda cuál sería la frecuencia de corte esa frecuencia de corte está en hercios y tenemos una frecuencia de muestreo de 8 kilohercios luego tenemos cuál es el rizado que vamos a permitir en la banda de rechazo aquí está expresado en decibelios y cuál es la anchura de la banda de transición estos son precisamente los parámetros que necesitamos esta sería definiendo delta y esta estaría definiendo delta omega que son los dos parámetros que necesitamos para definir la A y a partir de la A determinar cuánto valdría la M y la beta del filtro entonces ahora mismo ha hecho los cálculos nos dice que el orden del filtro la M que necesitamos sería de 58 si le preguntamos cuál es la respuesta en frecuencia pues nos dice que es esta y si le pedimos cuáles son los coeficientes pues estos son los coeficientes que necesitamos esta sería la respuesta en frecuencia perdón la respuesta en el tiempo del filtro paso bajo es decir la ventana más la convolución ya o sea la la respuesta ideal multiplicada ya por la ventana de Kaiser y vosotros podríais jugar aquí y ver cómo podemos volver a diseñar podemos la frecuencia de corte pues vamos a decir que sean 2000 volvemos a diseñar vemos la frecuencia y vemos cómo es un filtro paso alto es decir con esta técnica ahora podemos diseñar con esta técnica de enventanado de la respuesta deseada podemos ahora ya diseñar el filtro que queramos simplemente cogemos la respuesta deseada que la respuesta deseada es muy fácil especificarla en términos de senos de sinks y luego esas sinks las enventanamos con algo que nos asegure que vamos a cumplir las especificaciones de rizado y de anchuras de la banda de transición con esto tendríamos ya visto lo que serían diseños con ventanas las ventanas clásicas tanto las de rectangulares triangulares Hany Hamming etc y las ventanas de Kaiser las ventanas de Kaiser tienen las ventanas sobre las otras que se pueden adaptar a nuestras especificaciones de forma muy efectiva las otras no podemos adaptarlas por ejemplo la anchura de los lóbulos son las que son y no podemos controlarlo con la ventana de Kaiser si con la ventana de Kaiser podemos modificar la beta que es la que regula cuál va a ser la anchura la altura del lóbulo secundario y con eso estamos adaptándonos a la delta que necesitemos en la próxima sesión lo que veremos será otra forma diferente de diseñar filtros que serán los filtros de Pax MacLeian y los filtros de aproximaciones óptimas de Pax MacLeian de Pax MacLeian